Bienvenidos chicos a un nuevo capítulo de Resident Evil 2 Remake Y bueno, ya estábamos aquí en el laboratorio y habíamos desactivado esto Habiendo puesto el código acá Y sí, vamos a continuar Como les dije en el capítulo anterior, más que nada por quienes no lo hayan visto O incluso quienes no hayan llegado de la parte en donde lo mencioné Voy a hacer que camine hacia acá Ahora me salen más Estoy haciendo directos de Dead by Daylight en mi página de Facebook Me pueden encontrar en Facebook como Estrella Perdida 94 Y sí, estoy haciendo directos de Dead by Daylight Así que si quieren seguir conversando conmigo La puta madre, otra vez tirones Y mientras me ven sufrir y perder Ahí pues, ahí estaré yo Ok, este es punto muerto Así que a ver qué podemos encontrar acá Varias cositas Mapa de laboratorio e investigación Este, ok Y wow Más este pólvora grande Fantástico Fantástico No, no se me manipula ¿Qué es esto? Antes la cámara no me mareaba y ahora está que me marea Creo que también me estoy pegando demasiado en la pantalla ¿Qué es esto? No hay energía Ay, mira esa sombra Este Leon Ajá Espero que no todos se levanten En el mejor de los casos solamente algunos A ver, momentito Vine por acá Eso está cerrado Estoy acá y tengo que ir por acá Ok Si pretendo hacer el último capítulo Como mencioné también en el video anterior Si pretendo hacer el último capítulo de la partida de Leon El mismo día de mi cumpleaños Tengo que tener mucho cuidado Morph Respecto a lo que avance en este capítulo ¿Por qué? Porque Porque si avanzo demasiado Puede ser que ni siquiera haya capítulo Trofeo Estoy lleno de cosas Esto lo voy a descartar Si Esto lo voy a Ya está Trofeo Un trofeo con forma de hélice de ADN Examinar ¿Qué dice? Ok, ya hay una cosa WAC Institute Innovation Innovation Award Genetics Umbrella Corporation Otro Otra foto Ok Y acá se ven los pixeleos De la textura Ajá Y una vez que se examinó Esto Eh Hay más Morph Usar No, no hay nada para usar Y si tengo que tener cuidado Porque si me adelanto demasiado Tal vez no habrá Ni siquiera Eh Capítulo para el día De mi cumpleaños O tal vez el último capítulo Se irá para el día viernes Oh Todos Jódanse Uy No, 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 no Oye Pero ¿Cómo? 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 ¿Tan rápido? ¿Se mueren? Ok Menos tú Por supuesto Ahora tengo el cuchillo Eh Soy pésimo Oh Y se le cayó el brazo Y no hice ni el esfuerzo Bueno, en fin Eh Cerrado Perfecto No hay nada acá Tú para que no me jodas Mejor te mato de una vez Casualidad no hay Acá no hay ningún racún No Ay Concha Imbécil Ok Esto lo puedo combinar con esto Y combinar acá Perfecto Acá y acá Ok Tengo miedo que me salga algún cadáver Nota de alguien Todos se han transformado en vegetales Vuelven una y otra vez Uy Responean Se responean Hay que quemarlos a todos Hay que quemarlos hasta que el cuerpo esté completamente chamuscado Oh Yo no hago eso Solamente cuando gritan como locas A ver Eh No Examinar Umbrella Electric Power Electric Power Ah Es el último Morph Me entiendo Entiendo Una herramienta electrónica usada para el mantenimiento del equipo Ok 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 Ay Otro tirón Puta madre Ah Malita sea ¿Dónde estamos ahora? Ok Hay tantas cosas que se tienen que hacer acá No sé si regresar Porque acá había un También un componente que se tenía que usar ¿Y qué es esto? Terminal de control Vamos a ir por acá Vamos a ir por acá Ay Qué calor que hace Puta madre Ay Ay Sí Ah, este Ah, o sea Vuelven a la vida por segunda vez Y en la segunda que los matas ya mueren para siempre Ok, ojalá sea el caso Porque tampoco No quiero tener munición ya para mucho Literalmente un Un este Un enemigo más Y se me va la gracia Ok, entonces acá tengo que Usar la clave Que me había salido hace un rato Ajá Este, este Este Y este ¿Qué? ¿No? Este Ok, este Este Y este Ok Ah Ya entiendo Ya entiendo Ok Entonces ahora puedo ir ¿A dónde puedo ir? Ah, ya puedo ir Eh Ya, ya sé a dónde puedo ir No te detengas Leon Por favor Ay no No, no, no Ah Bien Se quemó Ok Creo que con esto ya se rostizó Y ahora esto ya puedo Usar acá Ajá Ajá Ay, chúpame el huevo Adjust amount of solution To match cartridge capacity Ok Ok, eso Wait, what? ¿Ya está? ¿Ya está? No 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 Entiendo Una vez más Aquí Bien Bien No sé cómo Pero lo hice Cartucho dispensor tratamiento Ok Entonces Esto no se abre Ajá No sé si tengo que ir acá Nuevamente Regresar Corre patita Para que las quiera Usar Total Y ahora ¿Qué tengo que hacer? Ahora ¿Qué rayos Tengo que hacer? ¿No se enfrían por acá? ¿Dónde hay un frigider? A ver Eh Síntesis de la herbicida Enfríalo inmediatamente Añade la pequeña cantidad de humba Enfríalo ¿Cómo chucha? ¿Y cómo rayos lo enfrío? Ok Ok Se supone que ya tengo eso Entonces tendría que regresar Por acá Maldita sea Acá Acá por el momento No sé Qué más tengo que agarrar Ah bueno Esto Tal vez ya he sacado Esa vaina Sala de conferencias Me imagino que ahora Tengo que usar Eso del Esta cosa El modulador De señal Ay Jódete Uy Estos no mueren Ok Yo estoy acá nuevamente ¿Qué es esto? No hay nada acá Ah Hmm Tendría que regresar ahí Porque yo vi un Yo vi un Este Yo vi algo acá Ah Antipática Acá vi esto Ah no Acá es donde lo saqué ¿No? Ok Gasté una bala Eh Me voy para Acá Sí Asumo ¿No? Que tengo que regresar acá Y Por allá Me parece ¿No? Número Uno En Murph ¿Por dónde tenía que ir? Tenía que ir por acá Y creo que de frente De frente Hasta donde dice Camas Espero que no me salga Ninguna rata Subida De manera subida Ok Ok Move Error A esto ya lo podemos descartar Eh Examinar No ¿Qué hice? Eh ¿Está? No me jodas ¿En serio? Ay Qué lindo Sexy Ok Ok Nota de Wayne Lee Justo usaron el asiático Evidentemente Dios mío Sangre Por todas partes ¿Qué coño está pasando? Están muertos Todos muertos Han sido los hombres de negro Los USS Las fuerzas especiales De la central ¿Pero por qué? Su trabajo no era protegernos Cerebro Cerebros blancos En un mar rojo Esto no es real Cielo santo ¿Por qué? No decían todos Que era un genio Un genio como yo No decían todos Que era un genio Un genio como yo No puede morir En un lugar así Yo siempre tengo resultados Me están jodiendo Y quizás yo les joda a ellos Ganaré un novel Soy un héroe Un genio Un dios No moriré Yo Me morí Bueno Y Bueno Ya hice esto Ahora De casualidad Activar esto Activaba algo En la otra zona Asumo que sí Con la luz Apunto y A Leon se le para Bueno Porque está pegado A la luna Bueno Habiendo hecho eso Me imagino A ver El B2 No hay nada Ok Eh Bueno Honestamente No sé Que miércoles He hecho Es que ¿Dónde congelo Esa vaina? Esto ¿Dónde lo congelo? Y ok Oh Me lo he quedado Bueno Esto lo Veré como lo hago En el siguiente video Si Supongo que sí Además Hasta el momento No he guardado nada Bueno Si chicos Espero que les haya gustado Este video Espero no tener que Recurrir a A información Externa Aunque bueno Quien sabe Eh Si Como siempre No se olviden Ponerle me gusta Dejar un comentario Y de compartir Para que más gente Llegue a este gameplay Y al contenido Del canal en general Muchas gracias